Buenos días. Nos hemos reunido precisamente para hablar de cómo la tecnología puede ayudar a la función financiera de las empresas. Creo que un aspecto muy clave que se ha puesto de manifiesto quizá con esta situación, que ha tenido una dimensión que ha permitido que algo que yo creo que las funciones financieras ya estaban expuestos, al lidiar con situaciones como pueden ser Brexit, tensiones comerciales entre distintos países que al final afectan, pero quizá esta que tiene esta dimensión y que nos afecta a todos de esta forma, pone de manifiesto yo creo que uno de los factores que es muy importante para una organización financiera y lo voy a resumir en una palabra que es agilidad. En nuestro caso hablaría de distintos factores. Uno es un poco lo que llamamos los datos, el data un poco que nos movemos en nuestros entornos. Hoy en día todas esas herramientas que nos permitan un poco tener ese business intelligence, ese data, poder entender qué es lo que nos está pasando por un lado y por el otro lado poder hacer esas proyecciones, ese forecast el día de mañana que nos permita planificar mejor, que es lo que nos pasará tanto a corto como a medio como a largo plazo, para nosotros es fundamental. La segunda cosa que necesitamos en nuestro entorno es mucha automatización. Es decir, todo lo que sea trabajo manual en nuestro caso, al final significa que tendremos que tener más gente en todos los países, tendremos que ser más lentos y también tendremos más errores el día de mañana. Bueno, yo creo que todo esto del COVID ha sido, como decía antes, un acelerador de una realidad que ya teníamos encima de la mesa. Aquel que no haya visto o que no se haya subido al carro de la transformación digital lo tiene que haber estado pasando muy mal a estas fechas porque probablemente no han podido trabajar o teletrabajar. Me parece fundamental tener las herramientas unificadas que nos lleven a esa automatización de la información que nos permita a los financieros dar ese pasito lateral para, como decía antes, podernos vertir en algo que aporta valor a la compañía, al ámbito de decisión de la compañía, al negocio y estar con una visión más estratégica y de futuro. Todos hemos estado de acuerdo en que el papel de la dirección financiera ha adquirido una relevancia mayor, más estratégica y ese camino que hemos empezado a andar creo que va a continuar en el futuro. Aprovechar esa transformación digital que nos lleva la organización para aplicarla incluso en nuestra área financiera. Claramente el rol del departamento financiero se está moviendo a ese rol más estratégico, huyendo de alguna forma de las labores transaccionales, de la pura contabilidad de toda la vida y para ese, de alguna forma, para acelerar y para ser capaz de desempeñar ese rol estratégico y de aportar valor a la organización, claramente el departamento financiero tiene que ser capaz de tomar decisiones y conocer impactos basados en la información y eso implica, de alguna forma, tener sistemas y herramientas que sean flexibles, ágiles y sobre todo que permitan a la función financiera desempeñar su función y desempeñar este rol en un entorno cambiante, en un entorno de crecimiento y expuesto a variaciones que muchas veces son difíciles de prever. ¡Gracias!